Y no se puede ver, me avisan por favor. Bueno, ya saben que representamos la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, esta es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. Esta es la Cátedra de Análisis Matemático. Vamos a dar comienzo justamente con dos temas, en realidad, que quería desarrollar en la clase de hoy, que son justamente función inversa y la parte del álgebra de funciones. ¿Se puede ver que pasé las diapositivas? Sí, sí, pasó, está en la segunda. Álgebra de funciones. En la segunda quedó. Sí, ahí. Ahí estamos. Bien. Bueno, con respecto al álgebra de funciones, vamos a tener en cuenta la definición, que después yo le voy a estar pasando el apunte teórico, si el dominio de una función f intersectado con el dominio de la función g es distinto del conjunto vacío, es decir, tienen elementos en comunes, entonces definimos el dominio de las funciones obtenidas por haber operado algebraicamente con las funciones de f y g. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a las funciones las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar, las podemos dividir, todas en términos, en este caso, de una variable independiente como lo es x. Y en todas vamos a tener en cuenta al dominio de la álgebra de funciones, es decir, cada vez que sumamos dos funciones, tengo que sacar el dominio de f por un lado, el dominio de g por otro. Intersectarlo, y la intersección de esos dos dominios es el dominio de la función adición que se sumaron f y g. De la misma manera con f menos g, de la misma forma con f por g, solamente difiere f sobre g con la condición de que g de x debe ser distinto de la función cero, de la función nula. Es decir, se va a cumplir la condición para todos, excepto para cuando g de x sea distinto de cero. Creo que hay gente que debo aceptar. Bueno, ya hablamos entonces de lo que representa el álgebra de funciones, el dominio del álgebra de funciones, y que hay que tener en cuenta entonces, como le decía, la intersección de ambos dominios. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se puede ver ahí el ejemplo? Yo se los puse a través de una función f y una función g. Sí. Perfecto. Bueno, la función f, fíjense que está dada por 3x menos 5. Es una función lineal. Y g de x es una función 2 sobre x, que es una función racional. Si ustedes vieron los, otros de los videos anteriores, habíamos definido lo que era la función racional. Bueno, lo primero que hice fue sacar el dominio de la función f. Como la función f es una función lineal y algebraica, recuerden que dijimos en clase que las funciones algebraicas, su dominio, son todos los reales. Bueno, quiere decir entonces que el dominio de f son los reales. Y que el dominio de g de x estaría dado por todos los reales, excepto por quién. Por un valor x igual a 0, que hace que la división por 0 no esté definida. Por lo tanto, el dominio de g estaría dado por, desde menos infinito a 0, unido desde 0 a infinito. Fíjense que el dominio que acabamos de poner allí es un dominio en el cual tiene intervalos abiertos y justamente en el punto 0 es un paréntesis quiere decir que no lo toca al punto 0 que nos acercamos tanto como se quiera. Por eso que venimos desde menos infinito hasta 0 abierto, desde 0 a infinito. Ahora bien... Profe, disculpe. ¿Qué? Usted está haciendo ver la diapositiva 4 porque se ve la 3. La que estoy viendo son las de los ejemplos. Es que está en la 3, profe. Está en la 3. Uy, bien. Ahí. Ahí se cambió. Bien. Gracias. Perfecto. Entonces le decía justamente de que tenemos una función real y una función... Una función lineal, perdón, y una función g de x racional. La función lineal que admite valores para todos los reales y 2 sobre x que la función esta no está definida para 0, porque tiene una división por 0. Quiere decir que su dominio de g va a estar desde menos infinito hasta 0 unido desde 0 a infinito. Ahora bien, recién en la diapositiva anterior dijimos que para sacar el álgebra de funciones tenemos que intersectar su dominio. Entonces, al intersectar el dominio, lo único que van a tener en común o lo único que no tienen en común el dominio de f y el dominio de g es justamente 0, porque 0 no está definido para la función g de x. Sí para la f, pero no para la función g. Por lo tanto, el dominio de f intersectado con el dominio de g va a estar dado desde menos infinito a 0 unido de 0 a infinito. Y eso me asegura de que el conjunto o este dominio es distinto del conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? que podemos sumar las fracciones, las funciones, podemos restar las funciones, multiplicar las funciones y dividir las funciones. Ahora bien, cuando sumamos las funciones, fíjense que hago f más... Pero, tengo una duda. ¿Sí? ¿El dominio es el análisis de la abscisa? Son los posibles valores de x. Gracias. Cada vez que analizamos el dominio, son los posibles valores de x. Entonces, si f más g de x, directamente tomamos la expresión que corresponde a la función f, la expresión que corresponde a la función g, sumamos, y para sumar esas funciones simplemente la podemos expresar como suma, en el cual ya sabemos que su dominio va a ser desde menos infinito a 0 y desde 0 a infinito y ya lo hemos calculado. El mismo dominio va a ser también para la resta. Entonces voy a colocar 3x menos 5 menos quién menos 2 sobre x. Para la multiplicación... Uy, se puede desculpar, se pasó. Para la multiplicación de fracciones, de funciones, vamos a tener 3x menos 5, que es la función lineal, por 2 sobre x. Entonces, el dominio va a ser exactamente el mismo. Y por último, tenemos f sobre g, que sería 3x menos 5 en el numerador, que es la función lineal, sobre el denominador, que es 2 sobre x. Entonces, a partir de ahí podemos acomodarlo un poquito algebraicamente y encontrar esta función, que a priori es una función cuadrática. Y nosotros dijimos en clase de que las funciones cuadráticas, el dominio, eran todos los valores de x que podían darse para todos los valores reales, pero en este caso, como estamos hablando del álgebra de funciones, hay que tener en cuenta de que f era una función, g es una función, y f sobre g es otra función, el cual, el dominio de la función f sobre g es la intersección de f con el dominio de la intersección de g. Y el dominio de la intersección de g son todos los reales excepto el 0, que quiere decir entonces que el dominio de esta función f sobre g van a ser todos los reales excepto el 0, por más que el 0 acá a simple vista parezca que pueda ser reemplazado en esta función cuadrática, no es parte del dominio. Esa es una de las grandes equivocaciones que a veces sucede cuando se está viendo el dominio del álgebra de funciones y también con la composición de funciones. Ustedes deben haber visto el video que le había proyectado el otro día y en lo que había compartido justamente hablaba de la composición de funciones que a veces cuando componemos la función obtenemos una función que a priori parece una función sencilla donde el dominio son todos los reales. Sin embargo había que analizar el dominio de la función teniendo en cuenta la definición de la composición de funciones. Acá con el álgebra de funciones pasa exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta primero la función f y la función g que de acuerdo a los dominios de ellos recién vamos a obtener el dominio de la función compuesta. En el trabajo práctico que les voy a compartir hay ejercicios así de este tipo como la de composición de funciones del video y como el álgebra de funciones donde se pide que calculen el dominio de una función de f el dominio de una función de g y después que calculen el dominio de f más g de f menos g f por g f sobre g y por supuesto la expresión matemática que representa cada una de esas funciones. Por eso es que hice estos ejemplos que le van a servir para que ustedes puedan desarrollar el trabajo práctico que posteriormente a esta clase les voy a compartir. Bien y lo que me queda todavía de la parte de funciones para ir cerrando es la parte de funciones inversas. Las funciones inversas son las funciones que tienen una característica especial. Son simétricas. ¿Se acuerdan de esto de que nosotros hablábamos de funciones que eran simétricas con respecto al origen y métrica con respecto al eje cuando hablábamos de funciones pares o impares? Bueno, las funciones inversas son funciones simétricas entre sí pero con respecto a la primera bisectriz. De hecho, quizás ahora no me estén entendiendo cuando hables de la primera bisectriz. Yo se lo voy a mostrar en las diapositas posteriores gráficamente y ahí lo van a entender un poquito mejor. Veamos qué es lo que dice la definición. Ya es una función biunívoca biunívoca ¿Qué les quiero decir con esto de biunívoca? Antes de continuar con la función les voy a explicar esto. Función biunívoca ¿Recuerdan que cuando comenzamos con funciones me acuerdo que estábamos en la clase presencial allí le había enseñado una forma en la cual ustedes determinaban gráficamente cuándo era función y cuándo no era función que trazábamos una recta vertical ¿Se acuerdan? a la gráfica y si la cortaba la gráfica en un solo punto decíamos que esa gráfica correspondía a una función. Yo creo que eso sí lo recuerdo. Trazábamos paralelas a rectas verticales y si observamos que en alguna parte encontramos una recta que cortaba la recta a la gráfica en dos o más puntos decíamos que no era función si solamente cortaba en uno decíamos que era función ¿Qué tiene que ver esto con función biunívoca? Tiene mucho que ver ¿Por qué? Porque ahora en vez de trazar una recta vertical voy a trazar una recta horizontal es decir voy a imaginarme que tengo una recta horizontal y si horizontal corta a la gráfica de la función en dos o más puntos la función no es biunívoca ¿Sí? Entonces para que sea biunívoca necesito que la recta corte a la gráfica de la función en un solo punto Entonces ese tipo de funciones son las que admiten inversa las otras no admiten inversa ¿Se entiende hasta ahí? Bueno Yo no les puse gráficas pero sí se las voy a marcar acá Entonces si la función es biunívoca entonces existe su inversa la cual las vamos a denotar f a la menos uno no es que f está elevado a la menos uno sino es una forma de notar a las funciones inversas y se la obtiene intercambiando los pares ordenados de la función Vieron que ustedes le van asignando valores a x y van obteniendo valores de y cuando hacemos esa tablita de valores para graficarla La función inversa lo único que se hace es dar vuelta Damos vuelta los pares ordenados y lo graficamos de esa forma Y ahí vamos a obtener una gráfica que esa gráfica va a corresponder a la gráfica de la función inversa Es decir intercambiando o dando vuelta a la tabla de valores encontramos justamente la gráfica de la función inversa Yo acá les puse un ejemplo de cómo encontrar analíticamente la función inversa y después vemos gráficamente Fíjense que tengo la función igual a 4x más 3 voy a tratar de agrandar un poquito ¿Profe? Sí Sí, me estaba por preguntar algo Le quería decir que o sea en la recta se intercepta en el punto x 3 cuartos y en el punto y menos 3 En la recta esta que estamos ¿En cuál recta me estás hablando? ¿En esta función que tenemos de ejemplo? Sí En el eje y intersecta en 3 cuartos y en el eje x no lo calculé pero ya lo vemos gráficamente y aseguro exactamente donde intersecta porque tengo justamente la gráfica en la diapositiva posterior Bueno, profe Ahí vamos a ver las intersecciones de la función esta que te estoy dando y de la función inversa Bueno, la función es y igual a 4x menos 3 Acá tenemos la notación de Euler Vieron que siempre la cambiamos para la notación y igual a 4x menos 3 La pregunta sería ¿Cómo hago para encontrar la función inversa? Vieron que siempre tenemos x y en función de x porque x es la variable independiente e y es la variable dependiente Entonces como tenemos y en función de x lo que vamos a hacer es colocarlo a la vez a x en función de y ¿Cómo se hace eso? Vieron que acá tenemos y igual a 4x menos 3 Ahora lo que voy a hacer voy a despejar x y mi variable independiente se va a convertir en y Justamente eso es lo que hacemos Acá tengo y igual a 4x menos 3 Como voy a despejar x este 3 negativo lo vamos a llevar positivo al primer miembro y eso es lo que tenemos acá y más 3 igual a 4x Sin embargo 4x o x está despejado totalmente Ese 4 va a pasar dividiendo al primer miembro que es lo que hacemos acá O sea que me va a quedar y más 3 sobre 4 igual a x Luego lo único que hago la ecuación la doy vuelta para que tenga la parte de la variable dependiente que ahora va a ser y hacia el lado derecho y tenga la misma forma que la función dada Ahora voy a tener x igual a y más 3 sobre 4 Acá vamos a hacer un pequeño cambio y quiero que me presten atención en esta parte Acá vamos a hacer un pequeño cambio A x lo voy a reemplazar yo lo voy a insertar acá A x voy a reemplazar simplemente por esta anotación x va a ser igual a f elevado a la menos 1 o si no directamente como ustedes prefieran llamarlo f de menos 1 x voy a reemplazar x igual a la inversa de x o sea x lo reemplazo por la inversa de x y ahí lo voy a reemplazar por x fíjense que en el lugar de y ya no está y sino que está x y he distribuido el 4 para cada uno he colocado y sobre 4 más 3 sobre 4 en vez de y ya coloco x y coloco la fracción 1 sobre 4x y escribo al lado más 3 cuartos listo ya he encontrado la función inversa lo único entonces ¿cuál es el algoritmo para encontrar la función inversa? despejo x una vez que despejo x y encuentro la ecuación y hacia el lado derecho y reemplazo a x por f a la menos 1 señalando que esa es la función inversa y a x y ahí lo reemplazo por x y ya tengo mi función inversa que en este caso sería f a la menos 1 de x igual a un cuarto de x más 3 cuartos ya tengo la función f a la menos 1 y tengo la función f que es la función dada en la consigna ahora algo antes de que pasemos a la gráfica porque para encontrar la función inversa es simplemente eso supongamos de que quiera sacar el dominio de la función lineal porque esta es una función lineal la gráfica es una recta el dominio de f son los reales recuerden que hay una función equerrádica no hay raíces no hay logaritmos ni tampoco hay cociente por lo tanto el dominio de la función son los reales y el rango de la función van a ser los reales la pregunta es ¿cuál será el dominio de la inversa? ¿cuál será el rango de la inversa? bueno yo se los puse acá si el dominio de f son los reales entonces el rango de la inversa es justamente los reales y cuando el rango de la función f son los reales entonces el dominio de la inversa son los reales con esto estamos diciendo como para cerrar es que el dominio de una función va a ser justamente el rango de la función inversa y el rango de la función original va a ser el dominio de la función inversa vamos a ver gráficamente qué es lo que representa acá yo les puse la gráfica vamos a ver si dice poder completo acá está bueno la gráfica f si la gráfica f estaba dada por la función 4x-3 acá la compañera que recién me preguntaba intersecta el eje y en menos 3 y al eje x va a estar intersectando en si en 3 cuartos más o menos por acá cerca de 1 3 cuartos esa es la función f ahora hay otra función que acá no está señalada pero yo la voy a señalar que es f a la menos 1 que es la función inversa yo la pongo por acá ahí está esta función que tenemos acá que la estoy siguiendo su trayectoria es la función inversa y concluye en un punto con la función f sin embargo hay otra recta que está en el medio de ellas dos que es la función y igual a x la función y igual a x se llama bisectriz del primer y tercer cuadrante vuelvo a repetir la función y igual a x se llama bisectriz del primer y tercer cuadrante bisectriz porque a ese sistema de ejes cartesianos lo divide al ángulo que está formado entre el eje x y el eje y de 90 grados lo divide al ángulo en dos partes iguales entonces esa bisectriz es la que forma como un eje de simetría fíjense de que si tenemos la función f tenemos un punto acá su espejo estaría como un punto por este lado entonces estas dos funciones son simétricas con respecto a la primera bisectriz que en este caso es y igual a x todas absolutamente todas las funciones inversas f la gráfica de una función y la gráfica de su función inversa son simétricas con respecto a la primera bisectriz y vuelvo a repetir todas absolutamente todas las funciones que admiten inversa la gráfica de la función original y la gráfica de su función inversa son simétricas con respecto a la primera bisectriz ¿cuál es la primera bisectriz? y igual a x bueno entonces gráficamente acá podemos observar justamente donde se son simétricas con respecto a la primera bisectriz otra cosita más en este caso la gráfica de la función f y de su inversa tienen un punto en común se intersectan pero no siempre es así hay muchos casos en los que la gráfica de las funciones de la gráfica de la función original y de su inversa no se intersectan solamente se acercan tanto como se quiere a la primera bisectriz pero no llegan a tocarse normalmente este tipo de funciones algebraicas que admiten inversa suele suceder este tipo de cosas bueno entonces funciones inversas para ir cerrando sea D el dominio de la función f y sea C su contradominio o también llamado rango a un elemento x que está en D la función se le asocia un elemento f de x fíjense que si le damos un valor x consideramos que esto que está con barbe ese conjunto es el dominio de la función f y lo que está con rojo es el dominio o el rango de la función a través de cualquier punto del dominio va a estar asociado a través de la función f con esta flechita que está esta flecha curva que está de color negro la función inversa que acá se llama g pero que no se puede llamar f a la menos 1 va a ser al revés el dominio ya va a ser el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función original y el rango de la función inversa va a ser el dominio de la función original por eso es que hacemos este gráfico como para tener en cuenta de que los dominios los rangos de las funciones y sus respectivas funciones inversas vuelvo a repetir no todas las funciones admiten inversas las funciones que admiten inversas son las funciones bi-univores acá tenemos otro ejemplo ya no lo calculé pero si lo grafiqué en este caso tenemos un ejemplo de dos funciones lineales fíjense que estas funciones lineales no se tocan la función que está con rojo y la función que está con verde y está la gráfica de la primera bisectriz con línea de trazos esa primera bisectriz es como si fuera que está en el medio y es justamente porque es simétrica con respecto a una recta y con respecto a la otra entonces acá tenemos la gráfica de dos funciones lineales que son inversas entre sí y que no se tocan ahí está lo que les decía recién que no necesariamente siempre se toca otro ejemplo de las funciones inversas por ejemplo las logarítmicas yo les puse acá y igual a 10 a la x que es la función exponencial de base 10 entonces la función inversa va a ser logaritmo en base 10 de x y es igual al logaritmo en base 10 de x la función inversa es 10 a la x que les quiero decir que si 10 que la función exponencial 10 que tiene como base 10 es la función original la inversa va a ser el logaritmo en base 10 ahora si la función original es el logaritmo en base 10 la función inversa va a ser bien la exponencial de 10 a la x están graficados también la gráfica de 10 a la x está marcada con verde y la gráfica del logaritmo está marcada con un color oscuro no distingo bien si es morado o negro pero es un color oscuro bueno la idea es que vean como la gráfica se comporta a través de la primera bisectriz que es la función y igual a x que más que nada esa primera bisectriz hace como un eje que divide de forma simétrica a cada uno de los puntos y este también es otro ejemplo en que las gráficas de la función original y de su inversa no necesariamente se tocan bueno con esto estaría cerrado la parte de álgebra de funciones y de y de ¡Gracias!